Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, lugar donde se va a presentar la ceremonia de certificación a las bodegas saludables de Miraflores. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña en la mesa de honor el doctor Carlos Contreras Ríos, gerente de desarrollo humano de la Municipalidad de Miraflores. Saludamos la presencia de la bióloga Geraldine Garaycott-Yáñez, coordinadora de la Oficina de Inspección Sanitaria. Señorita Lucero Romero Santos, de la institución educativa Trilce, ganadora de la vigésima segunda edición del programa Un Día con el Alcalde. Señores propietarios y representantes de las bodegas saludables participantes en el programa, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación tendremos la presentación de una reseña sobre el programa Bodegas Saludables en Miraflores, a cargo de la bióloga Geraldine Garaycott-Yáñez, coordinadora de la Oficina de Inspección Sanitaria de la Municipalidad de Miraflores. Buenas tardes, distinguida mesa de honor, doctor Jorge Muñoz Wells, doctor Carlos Contreras, representantes de las diferentes bodegas que serán certificadas, distinguidos invitados. Siendo Miraflores un distrito que ofrece diversos servicios de esparcimiento a sus vecinos y visitantes, dentro de los cuales se encuentran los destinados a la alimentación, como son las bodegas. Es imprescindible que sus productos que vendan sean seguros, que encuentren con registros sanitarios y fechas de vencimiento, asegurando de esta forma que no causen daño a la salud. Es por eso que se creó el programa Bodegas Saludables, programa de la Municipalidad de Miraflores, que busca reconocer y certificar a las mejores bodegas en nuestro distrito, desde el punto de vista de calidad e inocuidad de los productos, teniendo como finalidad que las buenas prácticas de manipulación cumplen con los requisitos de higiene que deben observarse en la adquisición, transporte, recepción, almacenamiento y comercialización de los alimentos. Se otorga la certificación de bodegas saludables a aquellas bodegas que han pasado satisfactoriamente todos los requerimientos de la Oficina de Inspección Sanitaria, según la norma Resolución Ministerial 363, de higiene, conservación y manipulación de los alimentos. Este año, el programa Bodegas Saludables tiene la satisfacción de haber sido reconocida como una buena práctica gubernamental por la institución Ciudadanos al Día, reconocimiento que enorgullece y resalta el esfuerzo de salvaguardar la salud de los ciudadanos que realiza la Municipalidad de Miraflores a través de la Oficina de Inspección Sanitaria. Hoy recibirán la certificación 41 bodegas de nuestro distrito, los que tenemos hoy presentes, a los cuales felicitamos por el esfuerzo y mérito alcanzado. A continuación, presentaré parte del trabajo realizado por la Oficina de Inspección Sanitaria. Se inscribieron las principales bodegas del distrito mediante una firma de un acta de comproficio. Se registraron 80 bodegas, se inscribieron al programa. La evaluación se realiza en base a dos inspecciones higiénico-sanitarias, donde cada evaluación cuenta con un puntaje donde se evalúan tanto criterios como infraestructura, personal, buenas prácticas de manipulación y calidad de sus productos. La calificación es en base a la norma sanitaria, la 363-2005, y la resolución ministerial, la 007 del 98. Se realizaron también capacitaciones al personal que recibe mercadería y que venden en las bodegas, donde se evaluaron criterios de higiene, importancia de los registros sanitarios en los productos, buenas prácticas de manipulación, buenas prácticas de almacenamiento, y al final le hicimos un taller participativo, donde todos los representantes de las bodegas expusieron todos los temas ya aprendidos. Cabe resaltar que de las 80 bodegas inscritas, solamente 41 lograron pasar el programa. Se va a proceder a continuación a la entrega de los certificados a las bodegas saludables en Miraflores. Bodega Acón, de la calle Mendiburo 713. Su representante, por favor, la recibimos con un fuerte aplauso. Bodega Apaxum, de la calle Enrique Palacios 400. Bodega Aracaki, de la calle Enrique Palacios 1020. Bodega Ábalos, de la avenida Petit Tuars 4736. Bodega Ayala, de la calle Jorge Chávez 541. Bodega Carmelitas, de la calle José Carriars 320. Bodega Clarita, de la avenida Lamar 1043. Bodega El Gordo, calle Ignacio Merino 458. No ha venido el representante del Gordo. No hay nadie gordo aquí, doctor, para poderle entregar. Bodega El Paisa, de la avenida Benavides 2695. Bodega El Peruanito, calle Coronel Inclán 301. Bodega Freddy, de la calle 2 de Mayo 1306. Bodega Hernández, calle Grimaldo del Solar 455. Bodega La Casa de la Milanesa, calle 2 de Mayo 1324. Bodega La Despensa, calle José Galvez 222. Bodega Multitienda Carmen, calle Mancocapa 483. Bodega Nora, de la calle María Parado de Bellido 191. Bodega Norabuena, de la calle Márquez de Torre Tagle. Bodega OK Carlita, de la avenida Angamos Este 431. Bodega Padilla, de la calle Aristides Aljovín. Bodega Palacios, de la calle Enrique Palacios 607. Bodega San Martín, de la calle San Martín 471. Bodega Silva, de la calle Arica 406. Bodega Virgen de la Asunción, de la avenida Tomás Marzano 1414. Bodega Alessandra, de la calle Mendiburo 757. Vamos a brindar un fuerte aplauso a todas las bodegas que han recibido su certificado en el marco del programa Bodegas Saludables de Miraflores. A continuación, en representación de las bodegas certificadas, al uso de la palabra, el señor Julio Aracaki Hueschi. Muy buenas tardes, señor alcalde Muñoz, señor gerente de desarrollo humano, señor Contreras, colegas bodegueros. Quisiera agradecer por la certificación y por el programa Bodegas Saludables, que nos ha capacitado e informado sobre la manera de tener nuestras bodegas en condiciones higiénico-sanitarias óptimas, para así poder dar un buen servicio a nuestros clientes. Agradecer especialmente a los inspectores sanitarios por las recomendaciones en un tema tan importante que nos ayuda a nosotros a mejorar y así poder competir con los autoservicios, que cuentan con muchos mayores recursos que nosotros. Con este programa, los más beneficiados somos todos los bodegueros y nuestros clientes. Gracias a este tipo de programas, podemos mejorar nuestros negocios. Por eso, muchas gracias a todos los inspectores sanitarios por las recomendaciones y por las mejoras que hemos podido tener con el programa. Muchas gracias. Muy bien, y a continuación vamos a escuchar las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Bien, muy buenas tardes con todos, saludando la presencia del doctor Carlos Contreras, que es nuestro gerente de Desarrollo Humano, y de todos los funcionarios presentes, y las personas que han sido premiadas esta tarde, representando a sus respectivas instituciones, a sus bodegas. Una de las cosas que le da sabor a Miraflores es el carácter que tiene Miraflores. ¿Y qué cosa es lo que le da el carácter o esa forma de entender lo que es nuestra ciudad? Precisamente las personas y los negocios de las personas y las actividades de las personas. Hace unos días atrás yo conversaba con la esposa de un diplomático que vive fuera de Miraflores, en otro distrito, una zona muy bonita, muy tranquila, y me confesaba esta señora que le faltaba ese carácter en la zona donde ella vive, que quería salir de su casa, caminar y poder comprar algo. Y no conseguía donde vivía, porque vivía bastante alejada de donde habían los comercios en este lugar. A diferencia, nosotros aquí en Miraflores tenemos el lujo que salimos de nuestras casas, caminamos y llegamos a las bodegas que por lo general nos atienden. O si no estamos en nuestra zona y estamos trasladándonos y nos provoca algo, de repente paramos en alguna bodega, compramos, pasamos un momento grato porque la gente nos conoce, conversamos y somos bien servidos como ciudadanos. Y qué mejor si a este trabajo se le pone calidad y limpieza. Creo que el punto se termina de redondear y se vuelve un círculo virtuoso, muy favorable, tanto para ustedes como comerciantes, como para los compradores que se acercan a las bodegas. Entonces, este programa lo que ha buscado es que ustedes tengan mejores espacios, más saludables, donde haya calidad e inocuidad en los temas que se están vendiendo. Cuando yo lo escuché al gerente de desarrollo humano que quería hacer programas voluntarios de certificación de restaurantes, de chifas, de bodegas, de espacios donde se realizan en general actividades y se expenden bienes en beneficio de la comunidad, a mí me pareció un tema realmente muy importante. Y hoy estamos en la etapa de poder certificar y premiar a 41 bodegas de las 80 que voluntariamente se afiliaron a este programa. Aquí no hay un tema de obligación, sino que ustedes, por haber querido mostrar lo mejor que tienen, se han afiliado a este programa, han pasado por evaluaciones y después de las evaluaciones han llegado a esta certificación. Yo me siento muy orgulloso del trabajo que han hecho ustedes y espero que ustedes también se sientan orgullosos de poder lucir estos diplomas y decir, en esta bodega, aquí se ha trabajado para tener calidad y además poder ofrecer a nuestros vecinos miraflorinos lo mejor de nosotros. Entonces, esa es la gran tarea que tenemos nosotros, de tener una comunidad saludable, una comunidad armónica, limpia, segura, ordenada. Y ustedes son los grandes actores de esto, ustedes han hecho este gran trabajo. Razón por la cual yo los quiero felicitar y quiero darles un abrazo a todos y comprometerlos para que sigamos trabajando para que nuestra comunidad sea cada vez la mejor comunidad que tenemos en el país. Yo me siento orgulloso cada vez que alguien me habla de Miraflores o cuando tengo la oportunidad de salir del país, lo primero que reconoce la gente que es, te hablan del Perú y te hablan de Miraflores. Y muchas de las cosas que se obtienen o que se logran para beneficio de Lima se obtienen o se logran gracias al trabajo de ustedes que están comprometidos con un distrito como es Miraflores. Espero que sigamos trabajando juntos y sigamos teniendo espacios saludables, atractivos y que sean el orgullo no sólo de ustedes, sino de sus comunidades, del distrito de Lima y, por qué no decirlo también, del Perú. Muchísimas gracias por su trabajo. De esta manera, damas y caballeros, concluye la ceremonia de certificación a las bodegas saludables de Miraflores. El doctor Jorge Muñoz Güeles, alcalde de Miraflores, agradece la presencia de todos ustedes. Gracias, buenas tardes para todos.